bienvenidos una vez más a su programa visión RDN con la conducción de Ariel Lara bajo la producción de Josefa Díaz hoy con un contenido actualizado señores tenemos ciento diecisiete mil suscriptores con más de veintitrés millones de visitas hoy nos visita una colega comunicadora una joven que de verdad está teniendo mucha incidencia en la comunicación ha ganado mucho mucha notoriedad porque ella tiene posiciones firmes ella es una persona vertical la cual no se dobla en su convicción de comunicación y es la colega Noelia Jassim. Noelia. Hola Ariel ahí me voy a creerlo de joven Dios mío. Créetelo, créetelo. Sabe que tú eres de aquí. Gracias. Sí. ¿Cómo, cómo están esos proyectos para empezar? Bien, tenemos dos proyectos ahí no se puede hablar mucho todavía pero pero hay dos proyectos en carpeta que que bueno sabrán más a final de año o a principio de año de eso. Vimos la repercusión que tiene Falla muy fuerte de verdad. Sí, sí. Lo felicito. Gracias. Falla de verdad una plataforma tú fuiste. Claro, por eso lo digo porque lo sentí. Ese episodio que grabamos hablando de la situación de Haití. Sí. Sí, muy bueno. Sí. Noelia, ¿cómo tú ves ahora en el tema de Haití, el tema de Haití en República Dominicana con todo lo que se está viendo? Mira, yo de verdad no entiendo nada de lo que está haciendo el gobierno porque el gobierno exigió la paralización del canal para la reapertura comercial con Haití. Sí. Pero mágicamente vemos cómo desde la semana pasada se reabrió la frontera del lado dominicano para esos intercambios comerciales y los que no quieren hacer el intercambio son los haitianos que hasta cuando un haitiano con lo poco que tiene cruza a comprar, los mismos compatriotas se lo queman y se los rompen lo que está comprando. Entonces no entendemos, digo por lo menos yo no entiendo cómo es que se llegó a la posición de que, ok, continúen con el canal, pero vamos a volver a reabrir el tema del intercambio comercial. Sí. Y cómo tuviste esa parte entonces que ellos trataron de reabrir y tú has visto la actitud del haitiano. Sí, no, por eso te comento. Arrogante y todo. Por eso te comento que es del lado de ellos que son los que se supone que se van a morir de hambre, pero yo te voy a decir algo, el orgullo haitiano. Hay que reconocerlo. Hay que reconocer el orgullo haitiano. Esa gente prefiere morirse de hambre que comprarle a los dominicanos. Sí. Se ve un nivel de patriotismo más alto, da pena. Porque aquí todos los nacionalistas están divididos. Sí. Todo el mundo en torno a ese tema está dividido, pero esa gente se ha juntado. Sí, pero tú sabes que que el problema con los nacionalistas reconocidos, yo creo que es el ego, más que otra cosa. El ego de que yo sé más que tú, tú no sabes de lo que tú estás hablando, esto no es así y yo soy el que quiero brillar. Sí. Yo te pregunto ahora, Noelia, con los inmigrantes, ¿qué tú has visto? Bueno, yo lo que he visto es que a pesar de que la frontera se supone que estaba cerrada, siguen las parturientas haitianas llegando a los hospitales en término, o sea, casi pariendo. Entonces, ¿por dónde que están cruzando? ¿Qué es lo que está pasando? Porque fue como yo dije, exacto, yo apoyo el cierre de la frontera, pero tú cerrarla sin reestructurar lo que es el mercado binacional, que eso es un desastre, pobre, sin limpiar el Ministerio de Defensa, el CESFRON, para acabar con todas esas mafias que hay en la frontera. ¿Tú notas nada? Porque tú la cierras, pero ellos como quieras siguen pagando peaje para cruzar. Sí. Entonces ahora se pone más caro el peaje, porque te cerrará la frontera. Entonces ahora esos oficiales corruptos lo que hacen es que duplican o triplican la cantidad de dinero que le estaban cobrando a los haitianos para dejarlo cruzar. O sea, que tú estás siendo más millonarios a esas personas que están en esas mafias. ¿Cómo tuviste el envío de miembro del ejército a la frontera y del Ministerio de Defensa? De verdad, eso fue un teatro. Un total... ¿Un teatro? Sí, sí, eso fue una burla, porque, como te digo, todo eso estaba muy bien, incluso en su momento yo dije, wow, qué bien, mira, están apoyando la... Estaban, están resguardando la frontera, qué sé yo, qué. Pero para qué, para al final reabrir, sin que ellos pararan la construcción del canal. Entonces, ¿para qué hacer toda esa parafernalia si al final vamos a estar en la misma vaina? ¿Cómo tuviste una comisión de la OEA que fue a ver la frontera para dar una opinión acerca del tema de que en busca de un diálogo? ¿Y con quién vamos a dialogar? Yo vi que varios, varios personajes renombrados de la política dominicana hablaban de diálogo, pero ¿con quién, con quién vamos a dialogar? ¿Con Barbecue? Porque yo quisiera saber con quién que se va a dialogar, porque ahora mismo el primer ministro de Haití... No, es un cero a la izquierda. Es un cero a la izquierda porque no lo quieren. Entonces, del otro lado está Claude Yosef. ¿Con quién vamos a dialogar? Porque Claude Yosef está del lado de la banda. Entonces, dime. ¿Y todavía están haciendo causa común? Claro, ellos están unidos. Incluso el mismo primer ministro, que ahora mismo se me olvidó el nombre. Ariel Henry. Ariel Henry. Al final apoyó el canal porque vio en ese apoyo una forma de congraciarse con ese pueblo que no quiere saber de él. Sí. ¿Cómo te ha visto el desempeño del actual canciller dominicano Roberto Álvarez? ¿Tenemos canciller? Ay, yo no sabía. Yo quiero ver tu opinión. La verdad que sí. Realmente, realmente sabemos que por la forma en que él ha actuado en estos tres años, honestamente, y hay que decirlo, sus intereses no están en República Dominicana. Y hay que decir la verdad. Si estuviera trabajando bien, uno dijera, bueno, está trabajando bien. Pero lamentablemente, sus intereses no están en República Dominicana. Y él lo ha demostrado, lo ha demostrado con su silencio muchas veces. Entonces, dime. Yo digo algo que, tú me preguntarías, ¿tú quieres saber de Claudio José? No. Pero Claudio José tiene algo en particular, que está luchando de su parte. Claro. Y cuando era canciller, él estaba haciendo su trabajo por soitiano. Claro. Pero este hombre nunca respondió a Claudio José. No. En nombre de la República Dominicana. Incluso es tan así que en la ONU y en varios lugares que han expuesto los diplomáticos haitianos, en ningún momento han agradecido a la República Dominicana. Entonces, ¿por qué viendo el odio y el orgullo que tienen a reconocer la ayuda, porque somos el país que más lo ha ayudado de todo el mundo siempre, entonces tú ver ese orgullo que tienen, a no reconocerlo, y después tú venir a decir, vamos a reabrir la frontera para la comercialización. O sea, tenemos tres semanas en esta vaina, un mes, tres semanas, cuatro semanas en esto, y de nada sirvió cerrar la frontera. ¿De qué sirvió cerrar la frontera? Sí. ¿Cómo tuviste ellos cuando tiraron las cajas de huevo allá? Muy mal. Muy mal, porque esas personas que compraron esos huevos, como te digo, fue con su sacrificio, porque sabemos que en Haití la situación económica es paupérrima. Entonces, esas personas hacen su esfuerzo por comprar, que si comida, que si material, entonces viene un pendejo de ellos mismos y les rompe todo. Sí. Noelia, tú que vives en la capital y parpa el día a día en la capital y eres comunicadora, sabes de política. ¿Cómo tú ves las posibles aspiraciones de la actual senadora? Mal. Realmente yo creo que a Faride la han dejado ser candidata, porque realmente la dejaron, porque vimos cuando ella fue a su rueda de prensa a anunciar su candidatura, que ahí no había nadie. No vimos dirigentes altos del partido. No estaban ahí. Ahí no había nadie de los altos dirigentes del PRM. A ella la dejaron sola. Incluso vemos que el único que habla de Faride es su papá y es porque su papá, obviamente, tiene que hablar de su hija y tiene que hablar bien de su hija. Pero tú te das cuenta que la han dejado sola, que es como una imposición. Yo voy sabiendo el rechazo que tiene ella en todo Santo Domingo. No nada más en el Distrito Nacional. Y diría que no solamente en Santo Domingo, en todo el país, porque sabemos que en el último gobierno de Danilo, ella fue una de las que más criticó y más soluciones dio a muchos de las problemáticas que siguen pasando hoy día, sobre todo a los préstamos. Que ella levanta la mano. Claro, claro. Lo que ella criticó. Exacto. Entonces ella sabe que decepcionó a todos sus votantes, pero no nada más a sus votantes, sino también a las personas que la apoyaban, que no necesariamente podían votar por ella porque no residen en la circunscripción 1. Sí. Noelia, ¿cuál es tu evaluación del Ministerio de Salud Pública en este momento? Mira, yo vi ayer después de mucha, muchos días diría yo, hace, ya el brote de dengue tiene como un mes y medio. Sí. Vi ayer que empezaron a fumigar con toda su parafernalia y fotógrafo y esto y lo otro, estilo Carolina, pero está bien, que lo hagan así, fue como yo dije, a mí no me importa que vayan con una comisión de fotógrafos, pero fumiguen, fumiguen, porque realmente lo que se está viviendo actualmente en la República Dominicana, nivel de dengue, es horrible y no solamente dengue, tenemos influenza también. Los hospitales, los hospitales públicos en las camas están atendiendo a los niños, la cama se supone que son así, ¿verdad? Lo están acostando así. Wow. Porque no hay cama, hay cama que están atendiendo en una cama hasta tres niños y lo acuestan horizontal para poder tenerlo en una cama, porque si no lo van a tener en el piso. Sí. Entonces, me molestó mucho y fue algo que vi que José Horacio, mira que yo no comparto muchas veces las ideologías de José Horacio, todo el mundo lo conoce, pero hay veces que cuando él tiene la razón hay quedársela, porque uno tiene que ser objetivo, uno no puede estar, no, porque lo dijo José Horacio, no lo vamos a apoyar. José Horacio criticó, creo que fue el martes, martes o miércoles, que al ministro Daniel Rivera se le hizo, se iba a hacer una invitación, se le iba a hacer una invitación en el Congreso y todos los diputados del oficialismo votaron en contra. Y mágicamente, luego de que esto sonara, empezaron con la fumigación. Pero por lo menos están haciendo algo, porque no, después de una presión grande. Claro, pero por lo menos están haciendo algo. Yo lo que no he visto son los camiones que se utilizaban antes, que yo no sé qué pasó con esos camiones realmente. Ahora vemos que están fumigando muchachos con un tanque, como estilo mochila. No sé qué pasó con los camiones que veíamos en la pandemia, que no sé para qué fumigaban en la pandemia, pero lo veíamos en la pandemia. Un camión que tiraba un humo, una cosa. Sí. Porque es más fácil así. ¿Y la educación, cómo tú la ves? Ay, Dios. La gente va a creer que yo vine aquí a acabar el gobierno. No, porque son preguntas. La educación, mira, realmente sabemos que a nivel educativo vamos mal, vamos muy mal. El año pasado, el año pasado escolar vimos muchísimos casos de violencia dentro de planteles educativos. Sí. Este año se gastaron 1,200 millones en unos libros que no sirvieron para nada, porque además de estar plagados de faltas ortográficas, también estaban plagados de lagunas conceptuales, que no entendíamos. Bueno, en estos días salió que hasta estaban promocionando a participación ciudadana en uno de los libros. Sí. Una de las cosas que más me sorprendió fue el tema del trabucazo. en un libro de sociales donde decía que el trabucazo fue lanzado en la puerta del conde cuando fue en la puerta de la misericordia. Entonces, vemos este tipo de lagunas que uno lo ve mínimo. Tú sabes, ah, no, eso no es nada. No es mínimo, ¿no? Sí, sí, pero tú sabes que eso no es tan grave. Eso se lo puede explicar la profesora, pero cuando tú comienzas a sumar todas las lagunas conceptuales que hay, tú dices, pero ¿y en qué fue que se gastaron los 1,200 millones? Mira, todavía hay niños que no han podido ingresar a una escuela porque no hay cupo. ¿Y por qué no hay cupo? Porque las escuelas están llenas de haitianos, de niños haitianos ilegales a los que no se le exige un acta, no se le exige documentación de los padres, no se le exige nada. Simplemente las ONG pro haitianas que hay en el país agarran y antes de que se abra el momento de la inscripción, van a cada escuela y le llevan que si 200 niños aquí, que si 300 niños aquí y ellos, esos niños no pasan por un filtro. La agenda foránea, que es la agenda 2030, ¿está teniendo incidencia en la República Dominicana? Muchísima, muchísima. Vimos la semana pasada, como la diputada Magda Rodríguez del PLD, del PLD en Santiago, volvió a reintroducir el proyecto de ley donde se crea una ley para proteger a las mujeres víctimas de violencia y dentro de esa ley, en el artículo 96 y 97, si no me equivoco, 97 y 98, pero anda por ahí, vemos cómo los médicos serán sancionados si se niegan a hacer un aborto. ¿Serán sancionados? Sí, sancionados por un año. Oye lo que dice el proyecto. Dice que si una mujer, el doctor le dice, mira, tu embarazo es de alto riesgo, que nos pasa a todas, nos pasa a todas, porque estamos gestando una vida ahí adentro. Es un riesgo. La mayoría de las mujeres no se pasa un embarazo tranquila y no tengo náuseas, no tengo vómitos y no tengo mareos, eso es mentira. Vemos esto. Entonces, luego de que dice esto, si la mujer dice, ay, mire, doctor, yo no voy a poner mi vida en riesgo por yo tener un hijo, yo quiero un aborto, y el doctor se niega, porque el doctor obviamente siempre va a luchar por salvar las dos vidas. Sí. Si el doctor se niega, la mujer lo puede demandar, y a ese doctor se le inhabilitará la licencia por un año. Pero si la mujer se muere, el doctor va a ser condenado por homicidio, y la pena va a ser de 20 a 30 años. De 20 a 30 años. Y obviamente todo lo otro que hemos hablado ya, que contiene este proyecto de ley, porque en esta fue una de las plataformas que primero se habló de ese proyecto de ley, del tema de que si una inmigrante ilegal dice, ay, yo fui víctima de violencia, el Estado la va a acoger, y pues nada, la va a mantener también, a ella y a su familia directa. Algo totalmente grave, con lo cual nosotros no estamos de acuerdo, y de verdad, que tipo de proyecto así, sabe que por lo menos República Dominicana tiene doliente, que lo van a enfrentar. Tiene doliente. Nosotros tenemos que ser dolientes, ¿no es? Claro. Con esta situación. Claro, ¿qué es lo que tú ves que está pasando en Israel? Con el ataque terrorista del 7 de octubre por Hamas, tú ves que en todos los lugares donde había un israelí que podía y tenía la capacidad física de ir a pelear, porque sabemos que en Israel tienen que hacer un momento militar, no recuerdo ahora mismo la palabra, un entrenamiento militar, las mujeres por tres años. Un servicio militar. Servicio. Las mujeres por dos años y los hombres por tres. Y en Israel, el primer ministro ni siquiera tuvo que llamar. Todo el mundo estaba rey. Ellos volvieron, están volviendo a luchar por su país. Ahora ya, en esta parte final, tú sabes que tenemos un amigo en común que el tiempo, pero tú sabes que tú eres de aquí, no ellos. Yo te quiero preguntar algo. Eso que pasó en Israel. Que también, según datos de Israel, tenían más de mil quinientos infiltrados. Sí. Palestino. Con relación a Haití y la frontera, si hay un descuido con los haitianos ilegales que tenemos dentro del país, ¿puede pasar algo similar? Mira, nosotros siempre hemos dicho que el verdadero peligro no son los haitianos que viven en Haití. Son los haitianos que viven en República Dominicana, en lugares y en batallas donde ni siquiera la Policía Nacional puede entrar y uno no sabe lo que ellos tienen ahí dentro. En Haití, actualmente, que no muchas personas lo saben, hay 19 mezquitas, hay masayas. El general Percival había revelado eso aquí hace mucho, sí. Entonces, ¿qué pasa? Por ahí puede venir una radicalización, pero no solamente una radicalización, sino también un financiamiento para armas. Sí. Entonces, ahí es que está el peligro. Pero realmente el peligro real, actual de República Dominicana, son los que viven aquí, porque uno no sabe. El dominicano no está armado, el dominicano no está armado, porque aquí comprar un arma legalmente carísima. Sí. Entonces, los haitianos, todos están armados, ya sean con arma de fuego, sean con arma blanca, pero ellos están armados. No hay un haitiano que esté desarmado. La mayoría de guachimanes ya tienen 12. Claro. Entonces, ahí es que está el peligro. ¿Qué vamos a hacer? Porque el dominicano no va a agarrar un avión y se va ahí, porque aquí no se cultiva el patriotismo desde pequeños. Eso se ha perdido. Antes yo recuerdo cuando estaba en el colegio que en el mes de enero, el mes de enero enterecito era hablándote de Duarte. Llegaba febrero y era el mes entero de febrero haciendo proyectos para la clase de sociales. Todos los días había un proyecto diferente, donde los niños aprendieran, entendieran lo que era la trinitaria. ¿Quién fueron los padres de la patria? ¿Quién hizo la bandera? ¿Quién hizo el himno? Ya ni se sabe en el himno. Así mismo es. Noelia, muchas gracias. No, gracias a ti. Sabes que tú eres de aquí. Claro. Mi respeto y mi admiración. Vamos a una pausa y regresamos con otro siguiente invitado. Quédense en línea. Vamos a una pausa. Gracias.